Música Hola amigos, nuevamente con ustedes aquí en el show de Los Huesitos donde hablamos de salud, prevención y tratamiento de muchas patologías osteomusculares Hoy un tema que sé que te va a interesar y que le vas a tocar la puerta a la vecina va a llamar al amigo, al familiar, porque si bien no tenemos nosotros, otras personas pueden tener esto La obesidad, hablaremos de la obesidad y el ejercicio, por qué las rodillas duelen cuando tenemos obesidad Puedo identificar cuáles son los factores predisponentes a tener dolor en las rodillas no solamente por el peso como tal, sino también a nivel del cerebro que pasa con esas rodillas y que pasa con el sistema completamente de sostén Vamos a mirar entonces cómo dar pautas de manejo, recomendaciones relativas, más no absolutas y recuerda que esto no es un consultorio donde damos completamente unos criterios donde usted no tenga que consultar, lo importante es que usted consulte Estamos con nuestro amigo Jordi, Jordi, ¿cómo estás? Jorge, bien hermano ¿Cómo vas pues hombre? Bien, me gusta ese tema, obesidad ¿Por qué te gusta? Ah, yo era obeso ¿Ah sí? Pero ya estoy bien, ¿cómo me ve ahí? Pues te veo como por partes, mira, ve No, no, ahí estoy bien ¿Oíste? ¿Ibas de viaje o no? ¿Vos te mantienes de paseo, hombre, muchacho? Jorge, yo con usted viajo mucho, el pasaporte mío es lleno Muchacho, vas para... Estás yendo a muchos municipios, hombre Las secretarías de deportes te están invitando a que le hables de readaptación físico-deportiva Sí, señor Muy bien, muy bien Muy juicioso Jordi, ¿qué sabes de la obesidad, hombre? Que eso pesa mucho ¿Qué eso pesa? Tiene gran peso, ¿sí o no? Sí, sí, mucho peso Jordi, vamos a hablar hoy por qué las rodillas con el ejercicio y aún sin ejercicio duelen ¿Tú por qué crees, Jordi? Como que una pregunta muy sencilla, ¿cierto? Pero la respuesta yo creo que es bastante amplia ¿Por qué crees que con el ejercicio si alguien tiene sobrepeso o obesidad duelen las rodillas? Porque trabaja más Porque... Pues creería yo Una característica importante, Jordi, es que cuando se tiene sobrepeso o se tiene obesidad Ahorita vamos a ver los valores de sobrepeso y obesidad Se puede presentar una pérdida de la masa muscular Es decir, no todo el que uno ve que tiene mucho peso Tiene muy buena masa muscular Es decir, su masa muscular no va en la proporción del tejido graso que se va acumulando a nivel del sistema Esquelético y visceral Porque a nivel visceral también se acumula grasa Realmente lo que uno va encontrando cuando va cogiendo más grasa es que si tiene grasa Es más superficial Es porque también hay grasa visceral, Jordi Sin embargo, para ser como más claros con el tema, Jordi Porque la pregunta es ¿Por qué me dolen las rodillas si tengo que bajar de peso? Pero no puedo caminar porque me están doy las rodillas ¿Cierto? Sí, señor Yo voy a hacer aquí un ejercicio, ¿te parece? Entonces vamos a hacer un... Aquí tenemos un tablero, Jordi Venga, pues para que multipliquemos y hagamos cositas acá con el tablero ¿Usted trae calculadora, Jordi? No, señor Entonces, sáquela, pues Pídala, porque vamos a... Y los televidentes también para que ellos aprendan también a manejar sus datos De identificar, Jordi, cuál es el peso Que debería ser el saludable Ya la tengo, ya tengo la calculadora Jordi, sin embargo, esto no es absoluto O sea, cuando uno le dicen Ve, yo tengo 20 kilos de más Y tengo cierta edad Y tengo hipotiroidismo además No es tan práctico decir que va a bajar de peso Muchas veces es mejor fortalecer la musculatura Para poder soportar su peso Entonces vamos a ver unos parámetros, Jordi Para que nos entendamos Qué es lo que quiero decir Vámonos con el índice de masa corporal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una relación que da la correspondencia Entre cuánto peso de acuerdo a mi talla Y hay una fórmula que es igual Al peso Sobre La talla Al cuadrado ¿Quién establece esto, Jordi? La OMS ¿Y quién es la OMS, Jordi? Organización Mundial Mundial De De salud De la salud Excelente Sí, señor Entonces hay unos valores, Jordi Vámonos con esos valores Si uno tiene un valor de referencia Que va de 15 Venga, vamos a hacerlo con azul Que me gusta el azul Que es de 15 A 18.9 El índice Que es ese valor Estoy bajo de peso Si me da de 19 A 24.9 Estoy en peso Saludable Vamos bien ahí, Jordi, ¿cierto? Sí, señor Muy bien Si tengo el referencia de 25 A 28.9 ¿Es igual a qué? A sobrepeso Ahí va subiendo ya El índice Si me da un índice De 29 A 34.9 ¿Esto qué es? Obesidad Grado 1 Si el valor Es de 35 A 39.9 Esto es igual A obesidad Grado 2 Y si es mayor De 40, Jordi Es obesidad Mórbida O obesidad Grado 3 Listo Sin embargo, Jordi Quiero ser claro Con esto Con los televidentes Que si usted tiene un valor De sobrepeso Que ya lo vamos a hacer Con usted Calculador en mano Para que lo hagamos todos Le da un valor De 28 O 27 Hay un tema ahora, Jordi Que ha cambiado El tema del sobrepeso Que se llama La paradoja De la obesidad O del sobrepeso Hay un efecto Protector cardiovascular Cuando tiene Unos kilitos de más Pero vamos a hablar De las rodillas ¿Listo? De las rodillas Entonces, Jordi Vamos a hacer El siguiente ejercicio Una persona Que pese Digamos que De 80 kilogramos 80 kilos Listo Y mide Su talla Es de 1,60 metros Vamos a hacer Lo siguiente, Jordi La operación Entonces, usted ¿Qué va a hacer? 1,60 Todos en su casa Por favor 1,60 O su talla La multiplica Por su talla ¿Cuánto da, Jordi? 1,60 Por 1,60 2,56 Listo 2,56 2,56 2,56 ¿Qué vas a hacer? 80 kilos Dividido 2,56 ¿Cuánto le da eso? 31,25 Entonces, venimos Para 31 Que ese valor Me está dando En obesidad Grado 1 Listo Pero, ¿verdad? Que esta persona Que mide cuánto 1,60 Debería pesar cuánto Más o menos Del orden De 62 63 kilos Vamos a ponerle 62 kilos Entonces, vamos a hacer El ejercicio Con 62 kilos Dividido 2,56 Que es su talla Al cuadrado ¿Cuánto me da eso, Jordi? 24,21 Entonces, venga Para acá Si usted lo ve aquí, Jordi Sí Estamos en un peso Saludable Saludable Estamos acá Vámonos con las rodillas, Jordi Ahora sí Vamos a hacer el ejercicio Resulta que esta persona Que pesa 80 kilos Le dicen Usted para bajar de peso, Jordi Le recomienda al médico Bájeme de peso Empiece a caminar Porque no puede trotar No puede saltar No puede hacer un trabajo A nivel estructural Muy fuerte Porque la articulación No la va a soportar Entonces, le dice Va, usted va a caminar ¿Y cómo va a caminar, doctor? Usted va a caminar Por la calle Por terreno plano Usted camina De un punto a Digamos que A un punto B A una velocidad Más o menos De 60 pasos Por minuto Y entonces Saco el reloj Entonces usted coge Su relojito acá Y empieza a mirar Vea, yo voy a caminar De 60 pasos por minuto Realmente no hay que mirar eso Usted camina Más o menos en promedio Una persona que está En 60, 70 años Esa velocidad Es la que lleva Cuando está aquí En el canal Usted se mueve, Jordi Más o menos a esa velocidad Si usted va más afanadito Quiere decir lo siguiente Mire lo interesante De esto, Jordi Sí, señor Quiere decir Que su rodilla Su rodilla, Jordi A esta velocidad Se multiplica el peso Del orden de 1.3 veces Cada vez que voy un paso Entonces, multiplícame Sí, señor 80 por 1.3 80 por 1.3 ¿Cuánto le da? 104 104 104 O sea, que su rodilla Vamos a poner por acá Su rodilla Sí Que pesa Su esqueleto Con todo lo que tiene 80 kilos Está recibiendo 104 4 kilos Cada paso que das Pero resulta que Su rodilla es Con su esqueleto bien O su peso bien 62 kilos Por 1.3 ¿Cuánto te da, Jordi? 62 Por 1.3 A su lado, muy poquito ¿Cuánto da? 80.6 80.6 Quiere decir que esta persona Que tiene un esqueleto Miren lo que tiene ¿Un esqueleto para cuánto? Para 80.6 Cada vez que da un paso Esta persona con 80 kilos de peso Sin dar paso Ya tiene esta La rodilla está haciendo un estrés Como si estuviera caminando Sí ¿Interesante o no? Uf Pero viene el tema del cartílago, Jordi Si la rodilla Vamos a ver contigo ¿Me permite, Jordi? Bueno, señor Venga, pues yo le muestro acá ¿Entendiste eso? ¿Entendiste eso, Jordi? Sí, señor Muy bien Entonces Este sistema Que es la rodilla Básicamente Para que me entiendas Está protegido de unos cartílagos El cartílago Tiene una resiliencia Jordi Esa capacidad de ir y volver O sea, va y vuelve Va y vuelve Es un tejido Viscoelástico Él se deforma Pero durante el día Que estás haciendo trabajo De caminar Bajar escalas Él va cambiando Su condición de espesor Cuando tú descansas El cartílago Otra vez Lo recobra Pero si yo tengo 80 kilos Quiere que tú el día Estás en estrés ¿Sí me hago entender? Sí, señor Y con los años, Jordi Ese cartílago Es menos hidratado Es mucho más rígido, Jordi Se demora más Para recuperarse Se demora más Para recuperar Jordi, estás en la jugada Tenemos otra vez Al blanquito, Jordi Y vamos a hacer El siguiente ejercicio Si esto es para una persona Que su gasto metabólico Mire pues lo interesante De esto, Jordi Le dicen A 60 pasos Por minuto Por minuto Usted va a empezar a caminar Pero es que usted camina Toda la vida A 60 pasos por minuto ¿Usted tiene un gasto metabólico Para hacer una reducción Del tejido graso, Jordi? No ¿Cierto que no? No Entonces Esta persona Si le dicen Vea Usted lo que tiene que aumentar Es el gasto metabólico O sea Aumentar el gasto Ese gasto Se puede gastar De muchas, muchas formas Si yo le digo a usted Que caminas A 80 A 90 pasos por minuto O por encima de 100 Ya no es 1.3 veces Para la rodilla Es mucho más Mucho más Usted podría hacer un trabajo Una recomendación Esto no es absoluto Un trabajo donde usted involucre Muchos, muchos grupos musculares Donde tenga una capacidad cardíaca Trabajando Y genere un cambio De tipo oxidativo Bueno, Jorge Yo creo que nos va a tocar Otro programa de esto Un día de estos ¿Te parece? Sí, ese tema está bueno Pero bueno Que la gente sepa Por qué su rodilla le duele Ahora, yo puedo fortalecer La musculatura Para que su rodilla soporte Jorge, que nos llamen a Artros No, que consulten ¿Cierto? Sí, señor Y ustedes que están Muy, muy conectados Con el show de los besitos Seguimos ahí con ustedes Hasta la próxima, amigos Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video.